Lo que estoy hablando de la industria es que, pues bueno, están cerrando ya con sus aguinaldos y todo como iban funcionando en este año. Aquí la incertidumbre está para el año entrante. No están, bueno, ya por época, en otros años tampoco se hacían contrataciones en estos final de año, sino prepararse para el año entrante. Al finalizar el 2013 nos comentan que siguen en el mismo tenor, pero analizando aún más si van a subir en la plantilla laboral dentro de la industria. ¿No va a haber problema para el pago de aguinaldos? Aquí lo que estamos viendo es en relación a las pequeñas empresas. Cabe señalar, la Canasintra tiene desde pequeños industriales hasta grandes. Están teniendo problemas con el pago de alguno de los servicios propios de la producción. Se les está apoyando para que haya convenios porque sí están batallando para el cierre del año. ¿Y el evento del próximo miércoles? Gracias. Gracias.